Un doblete, un pejarray siño. Buen día a todos, en el día de hoy vamos a realizar pesca de pejarrayes acá en la laguna Chacomús y también voy a entrenar una nueva línea que armé en casa, así que quiero agradecerles a todos ustedes tenemos más de 850 suscriptores, así que gracias y mientras tanto les vamos a ir contando lo que pasa así que te invito a ver el siguiente video vamos a ver, no, no le derrastes más de nuevo vamos a realizar la plástica que comió, el cabrero, así que ahora lo encarno y lo vuelvo a tirar esa es la línea que hiciste nueva, no? si, la que hice en casa bueno, como estamos pescando, contá estamos usando dos cañas que es con Pasta Noster y también estamos usando la otra línea que es Pasta Noster, pero la fruta, esa tiene un anzuelo con una formada como tipo... balín, una bolita si de 5 gramos si, y la otra, la cuarta caña voy a hacer la de fondo bueno, muy bien aquí estamos con May y Cristian, como la están pasando? Bien, acá estamos bien, quedando a ver si está algo, el clima no está muy muy lindo, pero bueno, a ver qué pasa va a ser bien. Bien. Bueno, estamos acá, vinimos a Chajumú a hacer una pesca rey, a ver que sale con algunos Pater Monster, empezar la tarde más que nada, para mostrarles lo que está saliendo acá, la laguna está un poquito baja, pero bueno, vamos a ver qué pasará la tarde, siempre a la tarde será el pique y vamos a esperarlo. Así que de nada, gracias a todos los que nos siguen, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos, este carro va viniendo, y vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir a subir. 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 Un momento ahí, dos, para repostar el agua. Vamos a empezar la carnava porque estamos internados. Es carnaval, mamá. Vamos a la carnava. A ver, me parece que viene algo. Vamos a ver qué trae mano. Parece que es un pez o un dientudo, no lo alcanza a ver. Un doblete. Un pescarraiceño, muy bien Manu, un cornalito, primero es el día para Manu, mirá, lo vi desde allá al pico, vamos a sacarlo despacito porque se va la devolución, tragalo ahí. Un pescarraice chiquito, así que para comenzar la vamos a devolver. Muy bien, bueno. Vamos con más, pescando con Manu. Allá lo que se puede ver es que allá hay cardumen, así que por ahí más tarde puede ser que llegue a la costa, acá, así que más tarde, así que, pero allá podemos ver el cardumen y bueno, así que ahora mientras tanto vamos a seguir contando lo que pasa. Bueno. Bueno. Mira. Falta el Jack y Sucia utilizar para然ar, porque puede ser que un individuo estáis que te comen la carnada. Así que vamos a hacer... ... va, vacío, así que vamos a buscar tu volidad. Ese hermano tiene algo, un dientudito, un gornalito o algo, un dientudo para carnada, pescando con mano. Eso es lo que nos está jodiendo, nos saca la carnada. Si. Lo que ando ahora, a un robot intentando. No viene de nada. No, en la laguna no está tan alta la laguna. Está baja, pero comieron toda la carnada. Si, lo debe ser eso, el dientudo fue ahí. Si, no está, no está, está muy quieta la laguna. Venía un cardumen por allá hoy, pero se fue de vuelta. Y bueno, vamos a seguir, si no, esto es así, es pesca. A veces hay, a veces no hay. Lo importante no es pescar, sino estar pescando, no? Si, a veces el dicho dice, a veces se gana, a veces se pierde. Bueno, vamos a tratar de ganar algo entonces. Algo viene, no? Vamos a ver qué viene, con enganche y todo. Mira la mitad del pescado. ¿Doblete? Uno ¿Uno? Un dientudito Un dientudito Sigue para la carnada Para cuando vayamos a pescar tararuchas Pescando con mano Sigamos Vamos a hacer la última sacada Muy bajo Muy bajo Muy planchado, ¿no? ¿Viene algo ahí? No No, no está hablando de un viento No, el viento Es malo Para la falta de viento para el pejerrey Pero no se oxigena el agua Hoy no tuvimos suerte con la pesca Así que La laguna estuvo baja Y bueno Pero lo importante sacamos unos dientudos Y también un peje Un peje chico Así que Pero igual la pasamos muy bien Así que Y la próxima Hay que seguir intentando Y si te gusto el video Dame like Suscribanse Comenten Y comparte este video Quiero agradecerles a todos ustedes por seguirnos Y saludos Gente, hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!